¡Bravo! ¡Hola, Osvaldo! ¿Cómo están? ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día parece que hay allá! Está el sol divino. Tremendo día. Estoy acá en el quincho al solcito y aprovechándolo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. ¿Sale muy quemada la imagen? No, no, no. Sale bárbaro. Se nota que hay un sol importante. Osvaldo. Sí, sí, sí. Está bueno. ¿No ha salido todos estos días? ¿Cómo es el operativo hogareño para pasar esta cuarentena? El operativo hogareño venía bien. Digo venía bien porque hace un par de días fui cacheteado por un episodio de salud donde me descubrí internado un par de días con los fantasmas naturales que podemos tener cualquier individuo, sobre todo en este marco del protocolo del coronavirus, ¿no? O sea que... Tuve un accidente en una pierna. Me pegué un tajo en una pierna por estúpido solamente. Por eso, porque estaba haciendo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estaba haciendo sentadillas saltando un cajón y dije, opa, qué bueno, puedo subir el cajón un poco más alto, tipo onda crossfit, y lo subí y venía haciéndolo, superándolo. Se ve que me distraje, tal vez un poco, porque la cabeza estaba un poco distraída, y me pidió un tremendo tajo en una pierna, 10 puntos. Hasta ahí todo bárbaro, hasta ahí todo bárbaro. Digo, bárbaro en el sentido de que, bueno, fue un tajo, 10 puntos, genial, y tener que ir a una clínica, a un sanatorio, y exponerse frente a esta realidad que padece la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahí ya comienzan un poco los fantasmas. Pero bueno, síntesis, me dieron antibióticos y antitetánica, y yo históricamente rechacé los antibióticos, históricamente. Síntesis para hacerla más corta, para cerrar un poco. Osvaldo, pero ¿cómo rechazás? O sea, ¿preferís no tomar antibióticos vos? No, lamentablemente... ¿O es algo orgánico? No, no, es algo orgánico, lo tengo que tomar con protectores, todo lo que esté relacionado para el cuidado, pero así todo me produce colitis, me desestabiliza, pero bueno, la pierna no se curaba, y entonces hubo como un exceso de antibióticos, otra vuelta más de antibióticos. Sí, un momento. Y terminé en terapia intensiva, un cuadro delicado de gravedad, totalmente deshidratado, con todo lo que encierra una situación de colitis y de desestabilización, de vómitos y síntesis en todo esto en el marco del coronavirus, ¿verdad? Así que no me prohibí del hisopado en dos oportunidades, porque así como estuve en terapia intensiva y un par de días largos internado, me dieron el alta, vine a mi casa y a los dos días tuve una recaída, así que volví a entrar al sanatorio, ayer me dieron el alta nuevamente, así que volví a estar con el tema del hisopado, pero para cerrar todo esto, para que nos quedemos todos tranquilos, estoy muy bien, estoy feliz, porque todos los estudios que se realizaron para ver dentro de los fantasmas, que podemos tener todos, ¿no? ¿Qué carajo me estaba pasando? Está todo negativo, dio todo negativo. Fue una intoxicación de antibióticos, con una deshidratación total y un barrido de la flora intestinal. Bien, ahora, Osvaldo, la pregunta que te tengo que hacer, ¿esto qué fue? ¿Un error o fue algo que el organismo reaccionó peor de lo que reaccionaba antes? No, 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 yo jamás podría decir error, porque también al estar tan cerca, o mejor dicho, dentro de lo que están viviendo los trabajadores de la salud y los que padecen el coronavirus, estuve adentro, en dos oportunidades. Entonces, yo jamás podría decir que fue un error. Yo sigo insistiendo que soy muy sensible a los antibióticos y si hubo un exceso, obviamente se transformó casi en una intoxicación. Pero, ¿a dónde voy con esto? No dejó de ser una experiencia más allá de la angustia que le produje también a mi mujer y a mi hija y al entorno afectivo, sino también que pude interactuar con los trabajadores de la salud, muy de cerca con ellos y viví el dolor, la angustia, la orfandad que viven todos los trabajadores de la salud. No solamente los médicos y los enfermeros, sino todo lo que está involucrado a un sanatorio, un hospital, una clínica, ¿no? O sea, la cocina, la limpieza, verdaderamente muy delicado el tema. Muy delicado. Sí, cuando estuviste en terapia intensiva, Osvaldo, ese par de días que estuviste en terapia intensiva, ¿estuviste consciente todo el tiempo o estuviste sedado? ¿Cómo fue esa parte? Sí, 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 porque soy kamikaze, soy charrúa, como siempre digo. Cuando me dijeron, Osvaldo, ¿tuviste muy delicado? Yo dije, nunca me di cuenta. No, no, ya sabemos que no te diste cuenta porque siempre estaba con los ojitos mirando para todos lados. Por eso también hasta un toque de humor. En la terapia intensiva, obviamente, el aislamiento era sepulcral, si se quiere, ¿no? Entonces, entraban los trabajadores de la salud totalmente aislados. Claro, apenas le veía los ojitos, entonces venía una de ellas y se decía, hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Mi nombre es Silvina. Oh, gracias, Silvina. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. Bien, y se iba y yo veía que se iba sacando ese traje y se iba poniendo otro, iban descartando la basura y después al rato entraba y yo decía, hola, Silvina, ¿cómo te va a volver? No, soy Carlos, me decía. Nunca me enteré, nunca pude diferenciarlos mientras estuve dentro del marco del coronavirus, ¿no? Pero estoy bien. Sí, eso que estás diciendo es tremendo y hay que aplaudirlo. Como que se ha perdido un poco eso de homenajear de alguna manera a los trabajadores de la salud. Todos, como vos decís, ¿no? Desde el que está en la puerta hasta el que te opera. A todos. Con aquellos aplausos que acá en Uruguay, por ejemplo, a las 9 lo hacíamos. Creo que se ha perdido un poco eso, pero sí, tenemos que seguir apoyándolo. Allá en Argentina, Osvaldo, ¿cómo estás viendo vos? A ver, el comportamiento, digamos, de la gente, ¿no? Digo, tiene en cuenta estas cosas, se va un poquito de mambo. ¿Cómo ves la conducta del pueblo argentino, no? ¿Realmente encaró y sabe que esto es un tema serio? Desde mi opinión, con todo el respeto del mundo, no me gusta mucho a veces opinar, porque si no caigo en esta sociedad de opinólogos, pero que padecemos todos, ¿no? Pero cuando tengo el primer episodio del corte, que fui a curarme y que tuve el primer contacto con la clínica, con una clínica, después fui a una farmacia, hice la cola para comprarme los medicamentos y los antibióticos, ahí fue después de casi 40 días mi primera salida. O sea que descubrí una sociedad diferente, inclusiva, una sociedad donde mi primer análisis fue, bueno, evidentemente somos conscientes de que el coronavirus no distingue clases sociales, ni dice este sí, este no. ¿Por qué digo esto? Porque en esa cola vi diferentes imágenes de diferentes extractos sociales en esa cola de las farmacias y donde el respeto y la disciplina me pareció estar en una sociedad que uno extraña y necesita, que es la del respeto y la de la igualdad, ¿no? O sea, esta necesidad que lamentablemente se han perdido todos los valores. Pero eso fue el primer impacto después de 40 días. Hoy, si bien trato de no atosigarme de imágenes y de información a través de la televisión, las realidades son muy diferentes. Hay un porcentaje muy alto que acata y que respeta y tiene, más allá del respeto, el temor que lo lleva a esa disciplina. Pero también esa famosa, ¿cómo se dice? Grieta. La grieta no es únicamente política, la grieta es parte de la historia de la humanidad. La grieta racial, la grieta religiosa, deportiva, la grieta. Y acá también existe esto, ¿no? En esta, creo o no creo, es un virus inventado, no lo es. Hay tantas versiones que hacen que lamentablemente la grieta exista y la exposición exista y ciertas desproligidades asusten. Pero me parece que en Argentina hay un porcentaje muy elevado que todavía es consciente del respeto y del cuidado al prójimo y al otro, de uno mismo y al otro. Y vos trabajaste en Polka, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Bueno, la crisis de la productora, el tema de los actores, también todo lo que está pasando en ese nivel. Con mucho dolor, con mucha tristeza, por los compañeros, por los colegas y al mismo tiempo por la empresa que me dio la oportunidad tantos años y en tantos productos, ya sea exitosos o no. Hubo un porcentaje de acompañamiento con el público y entonces se podría decir exitoso. Pero obviamente que digo con cierta tristeza y cierta angustia más allá de la realidad porque me parece que esta, valga la redundancia, realidad que vive la humanidad toda debe ser de reflexión para cada uno de nosotros. Y la reflexión no es solamente para aquellos que necesitamos, sino para aquellos que no lo necesitan y tal vez sensibilizarse mucho más y ponerse en el lugar del otro haciendo empatía, ¿verdad? Pero yo quiero creer que, o sea, uno, desconozco las internas, desconozco la interna de Polka, la realidad de Polka hoy, no la conozco. Sí entiendo que si hay una deuda, si hay una falta, debe ser solucionada partiendo de una base, del diálogo. Lo que me duele y me angustia es el silencio, ¿no? Sí. Porque siempre hay como una sola campana. Me encantaría saber qué le sucede a la empresa Polka y que de pronto pueda exteriorizar y contar su realidad como para encontrar el equilibrio entre todos. Sí, esto tiene que ver también con el reclamo de los actores, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero me llama la atención el silencio del otro lado. Claro. Y ese silencio y esa actitud que tal vez puede sonar antipática no es solamente Polka. Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, donde de pronto yo como individuo, como jefe de mi familia y tengo personal en mi casa, hemos hecho lo imposible para respetarle lo que se debe y respetarle lo que se merece y al mismo tiempo entender que todos tenemos que encontrar ese equilibrio y acompañarnos y de reflexionar y de sensibilizarnos. Por eso digo que no me gustaría cuando todo esto termine que volvamos a ese ritmo vertiginoso y de arrios revueltos, ¿no? De arrios revueltos, ganancias de pescadores. Me parece que... Sí. Está bien, pero vos sabés que... Perdón, te interrumpí porque justo dijiste cuando esto termine. Digo, si nos vamos al macro, al mundo, hoy por hoy, por distintas circunstancias, está muy convulsionado todo el mundo. Bueno, bien. Sí, totalmente. Obviamente, lo que pasó en Estados Unidos y lo que está pasando. Sí, sí, nuestra plaza. En Francia hubo una manifestación hace un par de días y fue una cosa muy fuerte. Digo, a ver, no sé si te pasa a vos, pero para mucha gente es como casi la primera vez que no se divisa la luz. ¿Cuándo va a terminar? Ahí está. ¿Cuándo es que termina todo esto? Pero porque me parece que verdaderamente yo todavía quiero tener un voto de confianza al individuo, al otro, al hombre. Yo soy de un pueblo, soy uruguayo, tenemos una idiosincrasia muy sana. Yo no sé si soy naif en decir todo esto, discúlpenme, pero yo siento y me dicen, ah, sos charrúa, qué buena gente. Y me parece que eso también es parte del patrimonio charrúa y todavía hay como cierta inocencia. Yo quiero creer que no hay especulaciones. Yo quiero creer que yo desde mi modesta opinión y mi poder de observación como actor inclusive es que hay una gran orfandad de falta de a dónde vamos. Y acá entran inclusive todas las investiduras. Estamos viendo qué le sucede a aquel país para ver si nosotros podemos hacer lo mismo, imitar o no. Es como que estamos todos, esto le pasa a la humanidad, no nos pasa únicamente a nosotros en el Coño Sur. Le pasa a la humanidad toda. Entonces, creo que debería, si buscamos antecedentes, bueno, buscar la última crueldad humanitaria o crisis humanitaria, ¿cuál fue? En el 20, hace casi 100 años atrás, ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la salida? Me parece que verdaderamente se está haciendo un poco, no desprolijamente, sino lo que se puede. Por eso también las oposiciones se embanderan con todo el derecho del mundo, porque también, no sé si tienen la razón o no, no la tienen. Osvaldo. Pero por lo pronto, sí. Yo te quería consultar, yéndonos un poquito de tema, en esto de cuando esto termine, ¿se divisa una posible vuelta a la televisión, a una ficción, quizás junto con Soledad Silveira? ¿Te gustaría? Pará, pará, ¿tenés algún dato? ¿No nos contaste nada? No, no, yo tengo como cierta percepción de que se llevaron tan bien en aquellos años, que por qué no volver a verlos, ¿no? Aparte se dio acá, en esta misma casa, estaría bueno. Sí, estamos con Soledad, además de ser vecina, porque está cruzando la calle aquí. Justo, mandalo un beso grande. Decirle que acá los queremos ver juntos de vuelta. Estamos con esa intención, ya que los productores nos han abandonado. Uy, qué pusilánime, ¿no? No, pero estamos con una inquietud de juntarnos y aprovechar un acompañamiento histórico. Y esto lo digo con todo el respeto a todas mis otras compañeras, porque no puedo, sería muy poco caballero de mi parte, con cada una de ellas. He tenido una de las experiencias maravillosas con cada una de ellas. Pero bueno, el público demanda, en el buen sentido de la palabra, la vuelta de esta pareja a nivel nacional y a nivel internacional. Las redes, los clubes de fans, qué sé yo, en varios rincones del planeta, pidiendo la vuelta de la pareja. Y me parece que es una buena oportunidad, aprovechando lo virtual. Y se está trabajando para eso. Contame algo, una cosa de solita. ¿Algo así, alguna anécdota o algo que recuerdes de ella de cuando trabajaban juntos? No, con solita, más que anécdota tenemos mil. Imagínate, tantas historias, tantas jornadas juntos, la vida juntos, y ahora inclusive hasta somos vecinos. Si bien está en la casa de su hijo, varias veces me ha aparecido en el portón de mi casa, según la estación, si es verano, vienen patas. Más que confianza. Osvaldo, yo te quiero preguntar sobre una anécdota en particular. Yo le paso, perdóname, yo le paso con Viviana y eso, recetas de panes, de los cachos de bananas que tengo aquí en casa, que los tiene también en su jardín. Qué bien. Qué sé yo. Y, o sea, tenemos mucho para contar de solita, mucho. Yo lo que quería preguntarte justamente sobre una anécdota en particular que viviste con solita en estas novelas en las que la química como actor y actriz que ustedes generaron traspasaba la pantalla y por eso es que son pedidos hasta el día de hoy. Ahora, hay una escena que no se nos borra a nadie y es la escena arriba del caballo. Yo no sé de cuál estoy hablando. Quiero que aprovechemos este momento para que nos cuentes los detalles. Cuando le comento a Sole de esta posibilidad de juntarnos, automáticamente le dice, oba, oba, lo que hagas está bien, ya sabes perfectamente que yo confío en ti. Cuento esto porque la situación de la escena del caballo era porque uno ha hecho tantas novelas y tantas historias de amor y de romanticismo que yo ya venía como agotándome de cada vez que leía en un libreto una historia, una escena de amor. de sexo, lo que fuese, yo decía, uf, ya está. Yo ya me imagino mañana llegar a la locación y está la escena, el dormitorio plagado de velas, los pétalos de flores. ¡Basta, basta! Claro, claro. Y cuando esa escena en particular era en una estancia, en el medio del campo, así que había que movilizarse y llegar. Y bueno, llegamos allá y yo sabía que me iba a encontrar con esa escena. Un artista en escena, le dije, mira, no lo tomen a mal. Por favor, permítame hacer algo diferente. ¿Qué querés hacer? No sé. Montá, hacer tener una escena de sexo montada en un caballo. Mira. Pero vos estás loco. No, loco, ¿por qué? ¿Por qué no se puede tener sexo arriba de un caballo? No existe exceso. ¿Quién no ha tenido sexo en lugares atípicos, diferentes? Y es parte del ingrediente y la alimentación para, qué sé yo, para crear una relación o para que la parezca, se mantenga en el tiempo. Uf, me estoy yendo a mí. Y apareció el caballo nomás. Y apareció el caballo nomás. Vale, entonces pedí los caballos. Primero veníamos en dos y uno se nos fue a la merda, con el perdón de la expresión. Entonces decidimos, sí, se desbocó y se fue. Se la dio venir. Y entonces lo hicimos en esa escena que quedó maravillosa y que sin querer es el día de hoy que todo el mundo la cuenta, no la comenta. Tremendo. Osvaldo, hablando de cosas menos gratas, por supuesto, en estos días falleció Gustavo Guillén. Vos habías trabajado con él también. ¿Qué recuerdo tenés? ¿Tenías una relación luego con Gustavo? ¿Cómo lo hiciste? Sí, sí. Lo que sucede también, chicos, es que lamentablemente nuestra plaza es tan pequeña, tan pequeña, y es tan, voy a decir una cruda realidad. Yo no me puedo quejar ni debo quejarme. Yo siempre digo que soy un privilegiado dentro de este medio porque he tenido continuidad y pude seguir comiendo de lo que me apasiona. Pero no es el caso de muchos colegas. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que además de ser una plaza muy pequeña, no estamos en Hollywood, y la de Uruguay lamentablemente es más pequeña todavía, y eso es lo que me duele muchísimo de nuestro paisito, cómo todavía no se ha podido crear ficción para tanto talento uruguayo. No lo puedo creer todavía. Pero bueno, no pido las esperanzas. Este, ¿a dónde iba? A que las relaciones a veces se distraen porque estamos todo el tiempo golpeando puertas o buscando o firmando un contrato hoy pensando qué va a pasar cuando termine esa novela. Que vuelvo a repetir, me siento privilegiado, he hecho una carrera más allá de atípica, como siempre digo, con personajes atípicos, pero en el caso de Guillén fue un gran actor, un gran ser humano, un gran compañero, que cuando nos encontrábamos los corazones seguían latiendo, el amor mutuo siempre estuvo, pero a veces no hay una relación de visitarnos o de estar en contacto porque estamos muy distraídos en la búsqueda todo el tiempo. Bien. Osvaldo, antes de hacerte, no digo la última porque no me gusta, pero la penúltima. Tenemos una que... Mi viejo siempre decía... Mi viejo siempre decía, no, última no, mi hijo, última no, siempre hay que decir la penúltima. La penúltima. Antes de esa, que es una cosa que nos estamos preguntando todos acá gestualmente, para no interrumpirte, pero ahora se te la vamos a hacer. Pero no, sería, esto más que nada es saber, viste que vos hablabas hoy de la información, que estábamos llenos de... Nos llega información de todos lados, las cadenas, los... Bueno, todo, las redes sociales. ¿Estás al tanto de lo que pasa acá en Uruguay? ¿De cómo se está manejando la situación? ¿De cómo se está encarando, cómo está encarando este nuevo gobierno? Bueno, que apenas se sienta en el sillón de casa del gobierno y aparece lo de la pandemia. Pero, ¿estás al tanto de cómo se está manejando acá la situación? Yo confieso que sí, que estoy al tanto. Y al mismo tiempo también, valga la redundancia, confieso que yo tengo uno de mis hermanos mayores, Luis, que es colega de ustedes, que cada vez que tengo la posibilidad de estar interactuando, los llamo y digo, Luis, contame, contame cosas nuevas del paisito para poder interactuar con los chicos. Y en esta oportunidad no lo hice. Pero sí, siempre estoy al tanto. Por ejemplo, uno de los actos charrubas que me sensibilizó y me llenó de orgullo fue la actitud que se tuvo para con el crucero, que fue ejemplo... Se cayó la camarita. Seguimos, seguimos, seguimos. Estamos bien, estamos bien. Ahí, acomodamos, vamos a acomodar, tranquilo. Hola. Te esperamos, Chichi. No, entró un mensajito y se me cayó el teléfono. Ah, para ver, la gente se va bien. Un mensaje de Power, ¿no? Está bárbaro. Sí, sí, sí. Y todos esos actos de sensibilidad y de compromiso con el otro a mí verdaderamente me llena de orgullo y de alegría, más allá de las otras realidades del país, que obviamente estoy al tanto, ¿no? Sobre todo también los otros días hice una interacción con Juan Lacaze, con... Ay, ¿cómo es el nombre? Ah, ¿un medio o...? La patria al hombro, la patria al hombro, la patria al hombro. Ah, ahí está. La patria al hombro. Con la patria al hombro. Y obviamente también, Juan Lacaze, este pueblo donde nací, mi cuna, donde son mis raíces, vive también una realidad muy difícil, muy cruda en este momento, ¿no? Porque más allá de las dos empresas, de las dos fábricas, la textil y la papelera, cerradas y tantas imposibilidades, sobre todo en esta cuarentena, donde no hay, no se puede salir, donde hay muchas, se están organizando para acompañar y apalear el hambre y las diferentes necesidades. Es un momento complicado. También por lo que hablábamos hoy, ¿no? Es algo que, bueno, hay que ir a... Algunos dicen que hay que ir acostumbrándose y a convivir con el COVID hasta que no aparezca una vacuna. Así que, bueno... Yo quiero creer que mañana, cuando estemos distraídos, que es mi filosofía, cuando verdaderamente estemos distraídos, tal vez haciendo las cosas que podemos hacer, la que logremos hacer o la que nos apasiona hacer, ya la vida nos va a volver a sorprender en el abrazo, en los vinos y en las diferentes plazas. En el caso mío, en el arte, subido arriba a un escenario. Tal vez los primeros encuentros serán con barbijo, distanciados. No lo sé. Pero después, obviamente, va a volver a la humanidad a acomodarse como las fichas de dominó y a continuar la vida. Porque han habido otras experiencias de crueldades que ha sufrido la humanidad y que se ha salido de eso. Se ha salido. Simplemente, lo que hay que encontrar es el equilibrio para poder manejar la ansiedad. Esa ansiedad que me preocupa mucho más la de los jóvenes. Los jóvenes tienen, por patrimonio propio, por ser jóvenes, la adrenalina a mil. Esta cosa de los objetivos, las metas, los deseos, la energía, al palo todo el tiempo y hoy están los jóvenes atados de pies y manos. Es a ellos, es ahí donde tenemos que acompañar con la palabra, con el aliento a que ellos van a tener también su oportunidad como las hemos tenido las otras generaciones. Yo estoy convencido que va a ser así. Ojalá. Osvaldo, la penúltima, como decías. Atrás tuyo. ¿Hay una escultura de un caballito de madera? Caballito. Hoy se veía, ¿puede ser? ¿Tenés en el... Nos quedamos con una intriga. A ver, mostrarnos. A ver, acá están mis esculturas. Ah, es una escultura tuya. Qué increíble. Sí, son mías, son mías. por eso. Este... Qué lindo. No sé si se ven. ¡Mirá! ¡Ey! Ah, bueno, bueno. Qué lindo. Acá, acá está la famosa cuna. ¿Qué material es este, Ovaldo del Caballo? Ah, mire qué lindo. Qué lindo. No, 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 perdón. Está divina. Segura, es la cuna que tú le hiciste a tu hija cuando nació. Esta es la cuna que le hice a Jazmín. Qué lindo. Qué bueno. Divina. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bueno. ¿Ese es tu lugar, Ovaldo? Este es el quincho de casa donde yo, por lo general, dicto las clases aquí, ahora virtuales. Me acompañan un poco de... Ahí está también la bodeguita donde están mis acompañamientos, qué sé yo, los Martín Fierro, qué sé yo, el Telegato. Aquí están los... algunas imágenes de mi compromiso con ACNUR. Ahí va. Qué lindo. No sé si se ve. Sí, sí, perfecto. Perfectamente. Qué lindo el bar, Ovaldo. Este... Sí. Bueno, ya la vida nos sorprenderá como dije recién. ¿Por qué no? En algún vivo que vengan aquí a casa y compartimos un vino y un asado. Sí, señor. Sí, señor. Tome la palabra, ya. Claro que sí. Ovaldo... Acá están mis pichichos. A ver, a ver. Mirá, mirá. ¿Cómo se llaman? Al sol. Este romero, menta. Esa es menta. Qué divina. Él es rasquita. Rasquita. Ahí tengo un fogón. Qué lindo lugar, Osvaldo, por favor. Qué precioso lugar. Muy bien. Qué gracioso. Querido Osvaldo, te quiero agradecer muchísimo el contacto, la charla divina. Esperemos que en cualquier momento volvamos a... la repitamos. Así que, bueno. Abrazos, a ti y a tu familia. A ustedes, chicos. Gracias. Cuídense mucho y... Y, bueno, que Dios los bendiga a todos. Qué grande, señores. El aplauso grande. Queridos Osvaldo, la pobre...